Hola, mi nombre es Ernesto Guerra y me dedico actualmente a lo que amo, no más a lo que amo. Soy terapeuta online, también doy talleres online como el que te estoy proponiendo a continuación de Monetiza tu pasión y de otros muchos talleres como el de Oruga Mariposa, talleres para jóvenes online, taller de yoga de la risa online, también taller de internet marketing online. Ahorita todo es online porque estamos en una situación de contingencia, pero también los doy de forma presencial. Aparte de todo eso, doy experiencias de Airbnb. ¿Qué son experiencias de Airbnb? Son tours y tengo tres tours. Uno de ellos lo hago junto con mi hijo, que son tours en bicicleta por el malecón y otras áreas. También doy un mini retiro de yoga y mindfulness. Como me encanta a mí el yoga y la meditación, pues les enseñamos yoga y mindfulness. También tengo otra experiencia llamada caminata con mindfulness a Colomitos. Cuando vengas a Vallarta no te puedes perder el tour a Colomitos, que es una playa paradisiaca. Es la playa más linda de toda la bahía. De los 80 kilómetros que tiene la bahía, la playa más hermosa es Colomitos. Y solo se puede accesar en barco o caminando. Nosotros lo hacemos caminando y mientras caminamos vamos practicando mindfulness. Bueno, eso y entre otras cosas, porque también me dedico a otras cosas, pero todas las cosas que yo hago, las hago desde el amor. Ya nunca más vuelvo a elegir trabajar en algo que yo odio. Porque por muchos años me dediqué a cosas que odiaba y el resultado fue sufrimiento, carencia y enfermedad. Y cuando digo carencia es porque aunque ganaba mucho dinero, estaba carente de tiempo. Y quien está carente de tiempo, pues no tiene nada. ¿De qué sirve ganar mucho dinero si no tienes tiempo para disfrutar de ese dinero? No sé si estés en esa situación actualmente, pero yo ya pasé 10 años por esa situación y la mala verdad no quiero volver a repetirla. Entonces, ¿qué hice yo para poder empezar a generar mucho dinero de forma fácil, honesta y de beneficio para todos? Pues me empecé a juntar con personas que saben generar dinero de esta manera a través de internet. Entonces, he seguido a muchos, muchos mentores. Álvaro Mendoza, también he seguido a otros autores americanos. Te puedo decir que de todos ellos he aprendido muchas cosas, pero principalmente he aprendido a hacer dinero de forma frecuente y sin mucho esfuerzo. Eso se le llama la libertad financiera. Generar ingresos recurrentes sin tanto esfuerzo. Entonces, ya en su momento te explicaré todo lo que es esta mecánica de la libertad financiera y si se puede realmente tener libertad financiera si uno está claro y enfocado. Claro en la visión que quieres lograr, claro en los objetivos día con día de lo que tienes que hacer porque algo que descubrí de mis mentores de planeación estratégica es que la planeación es tener una gran meta que se va desglosando en mini metas. Y tienes que tener bien claro que es la meta número uno y después la meta número dos y luego la mini meta número tres y luego la mini meta número cuatro y irte en ese orden. Este no es un viaje mágico de que de la noche a la mañana voy a tener libertad financiera. Si alguien te ofrece eso, déjame decirte que te está vendiendo drogas o te está vendiendo algún otro negocio fraudulento. En mi experiencia, la libertad financiera se logra con mucha consistencia. ¿Consistencia con qué? Con algo que amas. Es lo más maravilloso de monetizar tu pasión. Cuando tú te dedicas a lo que amas, no es un trabajo, es un disfrute. Y actualmente otro trabajo que estoy emprendiendo actualmente es generar una fanpage de videos chistosos que a su vez está ligada a un blog de videos chistosos con el mismo contenido que a su vez está ligada a un canal de YouTube con los mismos videos chistosos. Y tú dirás, ¿qué vas a hacer dinero con eso? Déjame decirte, yo tal vez tú no sepas, pero por diez años me dediqué a hacer páginas de internet. Y en esos diez años, como una de mis pasiones es ver videos chistosos, me encanta la risa, me encanta sentir las endorfinas correr por mi sistema. Y siento un orgasmo, porque no sé si tú sepas, pero las endorfinas se generan cuando reímos a carcajadas, cuando tenemos orgasmos o cuando hacemos mucho ejercicio. Entonces, hacer ejercicio y tener orgasmos a veces no se dan tan frecuentemente, pero la risa todos los días me encanta ver videos chistosos. Entonces, uno de los proyectos que estoy emprendiendo a partir de ayer, empecé el proyecto, es generar un mega sitio de videos chistosos apalancándome de TikTok. Ya en su momento te explicaré la estrategia, porque tal vez tú puedas hacer también dinero de esta forma. Pero no estoy aquí para explicarte los tecnicismos, sino simplemente para decirte algo. Tener bien claro lo que quieres es la clave. Porque cuando tienes bien claro cuál es tu pasión, te enfocas en ello y al cabo de los años, meses o días, logras el objetivo, dependiendo de cuán alineado estás a tu propósito. Es increíble, cuando yo sé lo que quiero, todo el universo conspira para lograr esto que yo quiero. Y más cuando es de beneficio para todos. Entonces, el primer tema que vamos a ver dentro de este taller para monetizar tu pasión es justamente ese, el test de la pasión. Quiero tener claridad en a qué me voy a dedicar, cuál es mi verdadera pasión, eso que me es mi motor, eso que me va a hacer levantar todos los días bien temprano y me va a hacer dormir bien noche haciendo algo que no me va a pesar. Porque cuando te pesa, cuando dices, ay qué flojera, eso no es tu pasión. Tienes que encontrar tu pasión, es tu primer tarea. En este módulo te voy a explicar herramientas para encontrar claridad con tu pasión. Ya después hablaremos de la planeación estratégica y de cómo hacer una fanpage, cómo hacerle para meter los videos a YouTube, optimizados para aparecer en primer lugar en YouTube. Y luego cómo hacer un blog para aparecer en primer lugar en Google. Y todo ese conocimiento que tengo de Internet Marketing te lo voy a ir compartiendo poco a poco. Cómo hacer las comunidades en WhatsApp. Bueno, todo lo que ya sabes que yo hago, porque no sé si tú me has seguido, pero tengo 35 mil seguidores en YouTube. Tengo 10 mil seguidores en Facebook. Tengo una lista de correos electrónicos de 30 mil personas. Y el dinero está en la lista. Esa es una de las cosas que aprendí de mis mentores de marketing. Si no tienes una base de datos, ¿a quién le estás vendiendo? No puedes venderle. Tienes que pagarle a Facebook, tienes que pagarle a Google o tienes que pagarle a YouTube para que te puedan promover tus publicaciones. Pero si tú sabes cuál es tu pasión Y desarrollas las habilidades, ahí está la clave, desarrollas las habilidades de comunicación, las habilidades de liderazgo, las habilidades de planeación, las habilidades de todo tipo que necesites para poder transmitir tu pasión a todo Internet. Y cuando digo todo Internet, es todo Internet. Es maravilloso. He recibido e-mails de personas que viven en todas partes del mundo. Y yo, la mera verdad, lo único que tuve que hacer es simplemente compartir mi pasión. Entonces, es bien diferente compartir tu pasión sin saber de Internet Marketing a cuando sabes de Internet Marketing. Porque probablemente no optimices bien tu video, no optimices bien tu post en Facebook, no optimices bien tu post en blog y nadie te encuentre. ¿De qué serviría tanto esfuerzo si no sabes de posicionamiento en Google, posicionamiento en YouTube, WhatsApp Marketing, e-mail Marketing y demás temas? Entonces, este curso no está hecho por alguien que nomás te va a hablar de motivación y liderazgo. No, te habla de alguien que tiene mucha experiencia en Internet Marketing. Entonces, no hay pretexto, es por aportación voluntaria. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago así? Porque hay gente que me sigue de Venezuela, hay gente que me sigue de Argentina y estoy totalmente de acuerdo en que esta información vaya a todos. Si no puedes pagar mucho, no te preocupes, aporta lo que puedas. Si puedes pagar bien, si vives en Estados Unidos y sabes que estos cursos valen bien, pues aporta lo que corresponde a la justicia, ¿no? Pero si no puedes, pues aporta lo que puedas. ¿Sale? Va a ser todos los sábados a partir del 13 de junio y va a ser de 9 a 11 de la mañana. Durante la semana te voy a ir resolviendo dudas por el WhatsApp. Si te surgieran dudas, va a estar lista las grabaciones para que tú puedas checarlas las veces que quieras. Y por supuesto, te voy a ir dando todos estos recursos, todos estos links, todos estos programas que te van a ayudar a lograr monetizar tu pasión. Si te late, si resuena con tu corazón esta guía que te voy a dar paso a paso, pues simplemente deposita en la página que te voy a pasar a continuación para que ya se ve que quieres participar. Nomás me pones ahí esta aportación mensual porque la aportación mensual se hace cada mes, valga la redundancia. Y cuando haces la aportación me vas a poner, es para el curso de monetiza tu pasión. Y ya sé que tú quieres entrar a este curso, yo te agrego al grupo de WhatsApp y te informo ahí, pues el link del Zoom en el cual nos vamos a conectar. ¿Sale? Eso es todo, si te gusta la idea de hacer esto junto conmigo, pues ya estamos, estamos inscritos. Suponiendo que escuchas este video, ya cuando comenzó, no te preocupes, voy a ir grabando todas las sesiones para que te puedas poner al día. ¿Sale? Y aparte cuando llega alguien nuevo está perfecto, porque cuando llega alguien nuevo hacemos un refresh. Y ese refresh, ahora sí que todo trabaja para el bien. Hay gente que no le cayó el 20 a la primera, tal vez le caiga el 20 a la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, como a mí me han caído muchos veintes de repetir el mismo curso infinidad de veces. ¿Sale? Bueno, eso es todo hermano, hermana, muchas gracias por acompañarme en este nuevo proyecto llamada Monetiza tu pasión.